Es una pena que el señor Evo Morales se haya autoproclamado el día de ayer en todo nuestro instrumento político la anguria de poder y la desesperación del señor Evo Morales atenta con la democracia interna del MAS y PSP. El señor Evo Morales está violentando la ley 1096, la ley de organizaciones políticas está violentando el estatuto del movimiento al socialismo está violentando la ley 026, la ley de régimen electoral. El señor Evo Morales, queremos decirle que no es momento de que un dictador continúe en el MAS y PSP. El MAS y PSP va a tener y elegir al candidato en noviembre del año 2024 calendario a elecciones primarias. El señor Evo Morales tiene fecha de vencimiento. Este 5 de octubre el MAS va a elegir una nueva directiva para que el dictador Evo Morales hable a nombre del MAS. El 5 de octubre el MAS va a elegir una nueva directiva donde ya no va a ser tomado en cuenta el señor Evo Morales porque el MAS no es de su propiedad privada. El señor Evo Morales va a tener que respetar todas las leyes de las organizaciones políticas. Evo Morales, queremos decirle, si va a ser candidato a la presidencia elija su partido político. El MAS no lo ha elegido en este momento candidato a la presidencia. El MAS no lo va a tomar en cuenta para que Evo Morales continúe hablando a nombre del MAS en la dirección nacional del MAS. Esta fecha de vencimiento que es este 5 de octubre las bases van a elegir a un nuevo presidente nacional del MAS para que se complemente esta directiva y se va a cambiar a todos los delegados políticos e vistas que le han hecho mucho daño a la democracia interna del movimiento al socialismo. Ya no es tiempo de dedocracia, no es tiempo del que un dictador continúe autoproclamándose. Nosotros también queremos decirle que el proyecto de ley lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes como niños, niñas, adolescentes. La bancada de vista y la derecha rechazaron y nosotros le queremos pedir a la justicia al fiscal general a derechos humanos que el señor Evo Morales está sindicado por pedófilos y esta ley que rechazó la derecha que rechazó la bancada de vista es justamente para que no pierden la impunidad estos casos de pedofilia de violadores estos depravados que se meten con niñas con adolescentes y no puede quedar en la impunidad cuando la jovencita Noemí ella misma postea la fotografía en sus redes sociales y lo delata al pedófilo de Evo Morales Aymar una de las víctimas que tiene el señor Evo Morales llevándola en el avión presidencial Este caso no puede quedar en la impunidad Se tiene que investigar el hijo de Gabriela Zapata Se tiene que investigar muchos casos de pedofilia de Evo Morales y una persona que está enferma de poder una persona enferma de la cabeza que se mete con niña adolescente ya no hay moral no hay ética del señor Evo Morales El señor Evo Morales es la peor peste que hay en esta coyuntura en la política boliviana No pueden haber estos depravados como candidatos a la presidencia Estos depravados sindicatos de pedofilia como Evo Morales ya no pueden hablar al nombre del MAS No pueden ir como candidatos a autoproclamarse para seguir cometiendo delitos de pedofilia y de algunos sacerdotes pedastras que han cometido también violaciones a niñas niños adolescentes En ese sentido nosotros en un mes vamos a tratar nuevamente este proyecto de ley porque con ley o sin ley Evo Morales tiene que ser investigado por este caso de pedofilia y tiene que ser encarcelado acá no puede haber privilegio de nadie quien comete delito tiene que ser procesado con la pena máxima de 30 años y Evo Morales tiene que ser procesado y sentenciado 30 años por estos casos de pedofilia que son sindicados y no puede quedar en la impunidad recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico a través de la app CreeMóvil revisa y paga tus facturas y enterate oportunamente de los avisos de corte programados descarga hoy mismo la app CreeMóvil disponible en Google Play y App Store Cree la energía de nuestra gente esta empresa es fiscalizada controlada supervisada y regulada por la autoridad de fiscalización de electricidad y tecnología nuclear soy Canva soy Canva de la autoridad 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 de la autoridad